¿Qué tal mi gente? Vamos con la última hora sobre el caso Diddy Combs, Paz, Daddy. Y es que Beyoncé y Jay Z también están haciendo de la suya, al igual que en su momento hiciera Diddy Combs. Como sabéis, Diddy Combs lleva 25 años salvándose de hacer esta fiesta, de abusar de personas y menores presuntamente. Y se ha salvado de todas estas en los últimos años, como decía, precisamente por contacto, por fama, por dinero, por coaccionar. Y parece ser que Beyoncé y Jay Z también están siendo acusados por parte de Chimeno Light de más o menos lo mismo, ¿no? De que están utilizando sus artimañas para que no se sepa y censura a la televisión que ellos estuvieron en esas fiestas. Así que si os parece, vamos a ver esta última hora. Que son unas personas peligrosas, no solamente Diddy Combs, también Jay Z y Beyoncé. ¡Ojito! Ella lo viene diciendo, pero a los cuatro vientos desde hace cuatro años. Y chequen ustedes cómo en una entrevista en un medio norteamericano con un prestigioso periodista, Brace Morgan, se presentó el día 2 de octubre para entrevistarla a esta señora, Jamar Rice. ¿Qué sucedió en esa entrevista? Que tuvo que salir el día 8 de octubre. Hoy estamos en el... El miércoles. O sea, exactamente. El martes. El martes, el martes, perdón. Apenas hace, con el día de hoy, hace tres días, que tuvo que salir el periodista para que vean cómo están las cosas y por qué tienen miedo y han tenido todo el tiempo miedo de hablar. Salió el periodista diciendo que tenían que bajar esa parte de la entrevista de sus redes sociales y hacer la aclaración en vivo en su programa porque los abogados les habían caído encima. O sea, que está pidiendo rectificados de todo tipo, silenciando para que la televisión, usando ese poder de censura que ellos tienen en Estados Unidos. Que son los abogados de Jay-Z y Beyoncé, que esta pareja, que también esta señora dijo, Jaguar, que son... Bueno, mi gente, mientras que estamos viendo esta última hora, os invito a suscribiros totalmente gratuito, a que presionéis un like que me ayudaría muchísimo para que YouTube recomiende el vídeo y campanita para avisos de vídeos y directos. Unos monstruos al igual que Didi. Esto es una situación que a lo mejor los medios latinos no se han dado cuenta para que luego agarren nuestras editoriales, nuestras investigaciones y se las apropien. Vamos a ver esto, porque esto fue muy delicado, porque para que él haya sacado esto, Morgan, fue porque le tiraron los super mega abogados para que sacara esas afirmaciones. Pero eso es una censura, Elisa. Que demanden a Jaguar. ¿Por qué no la demandan a Jaguar? Y se van contra el medio. Y esto es como ejemplar para que otros medios no sigan hablando de Beyoncé. Es claro que el mensaje es no para Jaguar, que debe tener sus pruebas contundentes. Por eso habla abiertamente y no la matan. Desde hace cuatro años. O tal vez la maten. Y va a los medios y ella se tiene que hacer cargo de lo que dice. No el periodista. El periodista es el mensajero. Miren, tengo esta señora aquí, me está diciendo que hace cuatro años tiene pruebas de Beyoncé. No se vengan contra mí, vénganse. Pero esto es un mensaje para nosotros. Claro, pero se te dejan ir con los abogados, con todo, comadre, si no te queda a veces de otra. Y aparte de que lo tienes que sacar de redes, tienes que decir, como lo hizo Morgan, que tuvo que sacar esa parte de la entrevista con Jaguar Reyes y pedir una disculpa. Adelante. Como bien lo dijimos hace unos días en Chismenolike, el caso de Sean Diddy Combs sigue salpicando a reconocidas figuras del medio artístico. Entre ellos a Jay-Z y Beyoncé, quienes fueron señalados por la cantante Jaguar Wright de participar en las polémicas fiestas que organizaba el famoso productor y que hoy está acusado por crímenes de tráfico. Sí, crímenor. Según las confesiones de la artista en una reciente entrevista al programa Pierce Morgan, el esposo de Beyoncé sería uno de los principales aliados en los delitos por los que se le acusa a... Ojito que Jay-Z estaría involucrado de lleno, ¿eh? Durante cuatro años he estado gritando que no solo Diddy, sino que Diddy y Jay-Z son monstruos. Y la máquina de hacer víctimas siguió funcionando. He hablado con cientos con las que todavía trato yo misma. A ver, evidentemente los abogados de Beyoncé y de Jay-Z no pueden decir otra cosa que son inocentes. Pero si hasta el propio abogado madre y el propio Diddy Combs dice que él es inocente, imaginaros evidentemente ya lo que está un poco más por fuera, ¿no? Los cómplices y demás. Que yo aquí no estoy acusando ni a Beyoncé ni a Jay-Z. Lo único que digo que incluso aunque hubieran sido que el abogado de ellos, ¿qué van a decir? ¿Vale? Que yo no sé si lo son. Para eso está abierta la investigación y evidentemente seguiremos informando poco a poco conforme vayamos sabiendo esto. Tengo tres víctimas en este momento que están dispuestas a dar testimonios. No solo sobre lo que el señor Carter les ha hecho, sino también sobre su esposa. Son una pareja desagradable, hacen cosas desagradables. Tras la difusión de estas declaraciones, Pierce Morgan declaró que los abogados de los cantantes le pidieron eliminar la entrevista. Ante esto, el periodista Morgan dijo... Sus abogados se pusieron en contacto con nosotros para decirnos que esas afirmaciones eran totalmente falsas y no tenían ninguna base en los hechos. Y por lo tanto hemos cumplido con una solicitud legal para eliminarlas de la entrevista original. ¿Qué golpe duro al periodismo, no? ¿En qué cadena está Morgan? Si me dices en Laili o tú, Mayrita, chequen ustedes a lo que llegan. Dijo ella bien claro y lo viene diciendo desde hace cuatro años. Que el señor Carter, que es Jay-Z y el marido de Beyoncé, son unos monstruos que son exactamente igual a lo de Diri. ¿Por qué los involucra? Porque creo que Jaguar tiene tres denuncias concretas del marido de Beyoncé. Ella escuchó a esa víctima y por eso se respalda en decir eso como nosotros nos respaldamos con todo lo que tenemos de Juan Osorio, por ejemplo. Claro, pero la ley, como ella aunque tenga sus tres víctimas todavía no han ido a un juicio, no está puesto y probado, los abogados ahí es donde salen a callar gente. Correcto. A callar hasta un programa. Ya me pueden decir en qué compañía, en qué televisora está, por favor, este el señor Morgan, para que vean el poder. Bueno, sigan con la música de tensión, porque este tema a la gente le encanta todo esto. Ustedes, si yo le hago una pregunta, ¿quién canta mejor, Adele o Beyoncé? Elisa. A ver, esto es cuestión de gusto, también os digo, ¿no? Adele, a mí para mí, Adele. ¿Quién tiene mejor voz, Adele o Beyoncé? Beyoncé baila muy bonito, pero digamos, Adele canta mucho mejor que Beyoncé. ¿Por qué cuando gana el premio Adele en los premios americanos, tres veces como que le pide disculpas a Beyoncé por haberle ganado? Y lo pueden ver, ese video está en todas las redes, de que Adele dice, mi amiga Beyoncé, yo creo que Beyoncé lo tendría que haber ganado, y Beyoncé es lo máximo, ¿por qué todos los cantantes le tienen miedo a Beyoncé? Tienen miedo. Bueno, está hilando, está hilando con lo que venimos hablando desde el principio del video, ¿no? De que tienen mucho poder Beyoncé, Jay Z, y de que son peligrosos, insisto, esto lo dice Chimeno Lai, Javier Seriani. Después los separaron, o Michael se separó de Beyoncé, porque además Michael se separa de Tommy Motola y dice que es el diablo. Pero hay una chica que, supuesta y alegadamente, le dice, habría quedado embarazada de Jay Z, y él le dijo, no hables nunca que vas a tener un hijo mío. La chica arregla con un medio para hablar, y el día antes de hablar, la chica muere de una extraña enfermedad. Así, bueno, a Shaward creo que le mataron un hijo. Es decir, yo creo que... A ver, que te cuida, no nos vayan a venir a matar a los perros. Pero primero sacrifiquen... No, pobrecitos. Señores y señores, estamos entrando en una era... ¿Y sabes quién tiene la culpa de todo esto, Lisa? El Eclipse. Sí, no, pensé que iba a decir Diddy Combs, ¿no? A ver, bueno, ya como empiezo un poco con la broma, lo vamos a dejar por aquí. Bueno, básicamente, como os decía, ¿no? Jay Z y Beyoncé acusados también de estar bastante involucrados. El abogado, o los abogados de ellos dicen que no. Evidentemente que van a decir, insisto, que esto no significa que lo sean. Yo no lo sé, la investigación está abierta. Pero bueno, parece ser que han censurado a buena parte de la televisión en Estados Unidos porque le tienen miedo. No respeto miedo. No sé hasta qué punto esto es verdad. Yo simplemente lo pongo sobre la mesa para que lo valoreis, lo comentéis. Recordaros que os podéis suscribir tanto a este canal como al canal secundario latino que se llama InfoInfluencer Extra, o a InfoInfluencer también, por supuesto, por si os sigue interesando este tipo de temáticas. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.